Vendaderos anormales, Big Metal, Lápiz Consciente, Rapi, Meiro, Veneno, Mastra Yente, Amperaje, Nitro, Temperamento, Botella, Okuma, Guariboas, Chavito, R1, Preceta, BBT, Los Chianos, Big Family, yeah! Saquen frente, vamos a ver quién se mete, aquí estamos toitos presentes, esto va a estar en la muerte, ¿cuáles son los que van a dar frente? Saquen frente, vamos a ver quién se mete, aquí estamos toitos presentes, esto va a estar en la muerte, ¿cuáles son los que van a dar frente? El tal lápiz invade, dos dólares versión de la descontrarios, envidian el material que tiene el tipo, supremo prototipo, primero el dólar al equipo, cotorra queda hipo, lápiz tumba estereotipo, mentalmente, el consciente eminente, saquen frente, verdadero delincuente, controlando to' los puentes, rapicando con letra, no con estupefacientes, si te ponen impertinente, te convierto en un paciente, con cotazos en la frente, como cuando chamaquito, lo local nunca morirá, somos aditos, los bloques en New York y no han visto, que estamos invitos, haciendo rap a gente libre y pa' los convictos, dominicano y pico conectado con superiores, ustedes son buenos y nosotros los mejores, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Todo el trabajo que yo en esto he pasado, en esto de la música he recuperado, que va, no es así, maná, la envidia está por la vuelta de la esquina, y la maldad, siempre ha sido vecina mía, yo montándole a cualquiera tiranía, ese estilo que llegó a su día, bajé con plomo y con cacería, no soportado el triunfo que yo he dado, en este año no quedo llevado, el único que han esperado, papá, oye, si lo digo, lo hago. Saca la frente, mete mano a mi hermano, si los clientes están buscando, hay que dárselo, brúgalo al celo, no me altero, me acelero, seré don't stop, Sergio veneno, to' los latinos, we don't stop. Presente, tapo aquí y impaciente, en búsqueda del billete, olvídate, me resuelve, a, 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 que quiere, que lo que tú quieres, we're ready. Solo necesito ocho rojos, yo te exploto, te enseño lo que es poderoso, la leyenda, cojo una foto, K.O.P., su voz don't know me, en esta canción pulmero, my homie, cause I don't know me. Dominicano con mamón no lo provoque, mis líricas responden, mira como se esconde, hasta que yo lo encuentre, que va a ser que se mete, dime lo que está afilado el machete. Satisfenso por el hecho de romperse el pecho, vaya derecho si no quieres que te saque por el techo. Se atribule, si tiene miedo porque acule, que andamos por la avenida, juguetearnos con los fules, esto es patria, si tú quieres comparada a la cara, que te vamos a maquillar con un par de balas, aquí estamos, la artillería de los veteranos, la revolución más grande desde los tiempos sopranos. Deportándose a la guerra, el nexo si lo quiebra y la negra desintegra el tejido de tu hebra, ando por mi hongra buscando chotaje en el integra, si el rango son las rayas en esta hongra son las cebras. Tengo que ser de otro planeta, a mi me trajo fue un ovni, yo voy a tirar por elante y si muero vuelvo en zombie, exotombie, estupe papi no te muerdes en esto, si me pides descontento, no regreso, no regreso. Tengo temperamento en esto, quema ropa, yo soy un idiota, saco la balon y te tiro a batir, pero mato a otra, yo no me callo la boca, pregúntale a patota, la epidemia vino como el siglo de la c***a. Coge los estados, ve primero que saque el dedo, extranjero pa' la isla, hasta mí la me veo, man. Veo que me importa si me odian, esto me lo llevan, represento a los estados, punto, todo listo. Me tiran, que aseguren que no fallen, si me matan, más siguen, vélenme en la calle, a los bocones lo encuentran por el moquero, usted es un boltero, envidioso, aguajero, you got hate on the blood, envidia que envenena, so no me odia a mí, odia el sistema, yo te quillo más que un aguacero, un pa' solero, yo te dejo más desubicado que un apagón de un día entero. De chamaquito yo me creé con delincuentes, siempre shining, bebiendo con mujeres, los chivas de mi barro rompiéndose la mente, mientras yo bebiendo vino en el patio de Mercedes, preguntándose, como el que siempre está en pinta, y no hace el cuarto porque está llevando vida, pendiente a lo que hace el coro delincuente, por eso el par de años le bajamos de un Mercedes. Ya juntamos al guero, y estoy rapeando con mi peiro, sabe que usted no cabe en esta vaina los pioneros, no conozco el miedo, es que en el rap soy un guerrero, ni quietes a los ojos como lo hace ya veneno, no tengo freno, en el spa siempre te brego, y nunca yo presumo porque no soy paquetero, capital con sandiaguero, haciéndote agujero, mira tu defecto mi pana en el espejo. Saca enfrente, vamos a guerrear hasta la muerte, dicen que tienen babillas, pero nunca ellos se meten, ellos saben que liricalmente lo mío está caliente, no divente, panaca, aquí estamos todos presentes, esto es solo pa' mi gente, represento a los New Yorkes, clasificado en la calle como uno de los mejores, oye, CHA, Vito, lírico, bandido, amenazando y matando panaca, todo mi enemigo. Explícame, dime cuáles son, saquen frente, tenemos el juego en la mano por mi gente, el apoyo de los barrios, de lo caro ahora se siente, estamos invadiendo internacionalmente, aquí de mi país estamos importando lo mejor del rap en español, los dominicanos sonamos superior en el coro Big Mato, me busco en el rap, te lo hacía con el Yes, yo. Esta vida es mía, yo voy a vivirla to the fullest, velando los azules pa' buscarme los guandules, estuve un tiempo perdido paseándome en la nube, con un trote que un jagueo era de luna a luna, sacando el frente peseta en esta boita tan cloro, que yo tolpa el combo, Big Family, Big Mates, PK, y aquí están todos, yo patria, libertad y hasta la muerte que somos. Vamos joseando, man, es muy fuerte esta liga, con la frente bien alto, enfrentando la vida, zorrón pa' la fila, gamón y por pilo, y estoy pa' lo mío y la calle me obliga. Dominicano de sangre, mi gente ya sabe que estoy pa' mi barrio y pa' mi tigueraje, I'm ready for battle, pa' encima es que bajo de la calle el joseo, yo soy un soldado. Ando, man, pues, ¿cuál es el primero que va a dar un paso al frente? Que se atreva ni siquiera a pensarlo, compró su muerte, ni que revive tu labor, llegará el día de tu suerte, porque yo voy hasta ahí, bajo desde el día rápidamente. Y si tu gente tiene mente conmigo, yo se la borro, debe haber nació, iniciado mi pana, yo nunca corro, metiéndole soy un toro, nadie se cruza con mi moro, chía no hace que se calle hasta el más guapo de tu codo. Vamos a ver quién se mete, aquí estamos toditos presentes Esto va hasta la muerte, ¿cuáles son los que van a dar frente? Saquen frente Vamos a ver quién se mete, aquí estamos toditos presentes Esto va hasta la muerte, ¿cuáles son los que van a dar frente?